Hoy amaneció con un aguacero, qué raro que aquí llueva y así, pero cuando llueve nos gusta salirnos a mojar, nada más que ahora no tuvimos esa oportunidad porque todos andan enfermos, hasta la bebé la quería sacar a mojar, no es cierto. Ay, no puedo decir algo porque luego, luego me empiezan a decir de cosas. Yo sé que hay mucha gente que me dice muchas cosas bien bonitas, pero no sé por qué, siempre se me queda lo malo. Me estaban diciendo de cosas porque llevé a mí a la tienda en pijamas, salieron de decirme muchas mamás que no sé cómo se me ocurre sacar a mí en pijamas, que ellas nunca sacan a sus hijos en pijamas y que si los peinan y todo. Es que no sé por qué, no sé, ah no, sí es cierto, me hacían falta tomates y iba yo a ir sola a la tienda, pero me dijo, mami te acompaño y como ya se sentía mejor, yo le había dado medicina y todo, le dije, ok, pues vamos. Y pues se nos atravesó la Dollar Tree y que nos bajamos y entonces mucha gente me estuvo diciendo, es que miren, no pueden ver un error así chiquito porque hasta si dejo la cobija chueca, me empiezan a decir de cosas porque salen que así no se tiene una cama y todo. Yo así la tiendo para más fácil. Digo, ¿para qué me complico la vida? Miren, el quehacer ahí se va a quedar. A mí mi mamá me decía, el quehacer no te, el quehacer ahí te va a esperar. Este ese no se va. Y yo me acuerdo que antes era bien obsesionada, igual con el quehacer y con traer a mis niñas todo el tiempo, bien estiradas del pelo y bien peinadas con moños todo el día. Pero ahorita no se siente bien mía, así que ella quiere estar con el pelo suelto porque le duele la cabeza, pues así yo la dejo. Y ya ni sé por qué les digo esto. Pérenme, otra cosa que también me estaban diciendo, de que ahora que yo nada más traigo la carrera de lujo, que antes yo cuando vendía mangoneadas, porque yo les he contado mi historia, yo les he dicho cómo nosotros hemos ido, gracias a Dios, progresando o... Sí, progresando, pues. Pero antes, ya ve, cuando yo vendía mangoneadas, mi papá, mi esposo, gracias a Dios, dos años estuvimos pues vendiendo mangoneadas y todo eso, pero mi esposo trabajaba de contratista. Y mucho antes de que yo empezara con las redes sociales, mi esposo, mire, no les voy a presumir, pero les voy a enseñar fotos, nada más porque a veces digo, pero para motivarlas, ¿ok? Mi esposo me mandó a Israel, a París, me mandó a Perú, a qué otro, a Amsterdam. Conozco a Grecia, Israel, ya les dije, ¿verdad? Este, pues, conozco muchos lugares, gracias a Dios. Me mandó a Miami varias veces, a Nueva York también, a Washington, este, y no estoy presumiendo, pero es porque mucha gente piensa que ahora yo me doy lujos porque, este, aquí en las redes sociales puedes vivir, miren, si ustedes quieren, todo el mundo puede hacer videos, pero no puedes vivir de las redes sociales. Bueno, yo no, por los, por, no sé, por las vistas, por el alcance que tengo, no, yo no pudiera. Mi esposo es contratista, él tiene sus, sus trabajos, tiene, pues, él trabaja para varias asociaciones, así que pónganse a trabajar ustedes, pongan a trabajar a sus esposos, que si tienen que sacar su licencia, a mi esposo le costó un año enterito ir a la escuela a estudiar y yo estaba ahí para apoyarlo, así que, así que si yo les comparto mi historia y todas las cosas que yo he pasado, es para motivarles, de verdad, si no fuera por Dios, nosotros no estuviéramos donde estamos. Mi esposo aprendió electricidad cuando llegamos a conocer de Dios, cuando fuimos a la iglesia y muchas personas que apenas me empezaron a seguir, que no saben cómo, yo llenaba mi camioneta de hieleras con mangoneadas, me iba de contrabando a vender a los suamis, llenaba mi carreola con hieleras, me iba de casa en casa tocando puertas a vender mis mangoneadas, chocofresas, chocobananas, todo eso, todo eso ha sido un esfuerzo, que ustedes me miren ahorita en una casa bonita, en un carro bonito, todo eso nos ha costado y solamente Dios sabe, yo no tengo por qué darle explicaciones a ustedes, pero a la gente que tiene un buen corazón, que sabe percibir las cosas, que sabe que solamente es para motivar, que si yo puedo, tú también puedes. Miren, yo con una persona, me he encontrado mucha gente que me ha dicho, Carlita, tú me ayudaste con esto, me ayudaste con otro y a veces, ¿saben qué? Yo me siento satisfecha de que a alguien, a alguien yo haya llegado y le haya cambiado la vida. De verdad, mucha gente que me escribe, Carlita, yo estaba en depresión y yo escuché tus videos y escuché cuando decías que cómo te acercaste a conocer de Dios. Yo tenía con mi niño con síndrome de Down y yo no lo aceptaba y me costó hasta que escuché cómo tú le hiciste con Sherlyn. Así que para la gente que apenas me empieza a seguir y que no sabe toda mi historia, que no sabe cómo es que nosotros llegamos hasta acá, pues solamente digo que no se dejen guiar por esos malos comentarios, malintencionados, porque eso es lo que son y yo estoy aquí porque Dios ha sido tan bueno conmigo y si Dios es bueno conmigo, yo sé que es bueno con todo mundo. Y pues aquí me queda seguir echándole ganas, no es fácil. Yo les comparto mi día a día y quiero ser transparente como ese día que les dije que mi esposo y yo discutíamos. Discutimos como cualquier matrimonio porque no somos una familia perfecta, tenemos también discusiones, pero se las comparto porque eso también yo lo he aprendido y voy a clases de matrimonio y todo eso. Son cosas que pasa uno, pero gracias a Dios estoy bien con mi esposo, estoy bien con mis hijas y pues la salud de Sherlyn va mejorando, sigue teniendo cardióloga dos veces por año y ahorita, gracias a Dios, no necesita otra cirugía de corazón hasta ahorita, primero Dios que ya nunca. Pero bueno, ya los dejo, voy a seguir disfrutando de las películas de hoy.